Un mundo muy tecnológico, un mundo donde la tecnología va a tener un papel fundamental. Eso no quiere decir que la tecnología sea lo más importante, al final los seres humanos somos los más importantes y siempre lo seremos, pero las herramientas que nos da la tecnología son fabulosas y vamos a tener un mundo donde la tecnología nos va a permitir solucionar los grandes problemas de la humanidad. No descubro nada nuevo, la tecnología ya lo está cambiando todo. Lo que va a ocurrir es que en las próximas décadas, de 2020 a 2030, el impacto de la tecnología nos va a sorprender a todos, porque hay muchas tecnologías que han estado en estado larvado y que ahora de pronto van a explotar. Biotech, nanotech, inteligencia artificial, robótica, blockchain, el big data, todo esto va a explotar todo su potencial en esta década y nos va a dar soluciones a muchos de los grandes problemas. Yo creo que va a haber muchas cosas buenas, algunas cosas a lo mejor no tan buenas, por ejemplo, es indudable que la inteligencia artificial va a tener un impacto en los empleos, va a haber completos oficios que van a desaparecer porque la máquina va a sustituir al ser humano, pero bueno, tendremos que cambiar, tenemos que evolucionar, tendremos que aprender cosas nuevas. El impacto sobre nosotros va a ser grande, pero como te decía antes, al final lo importante son las personas. La tecnología no es el dios tecnología, la tecnología es una herramienta y lo importante es la actitud y el mundo que viene se lo van a comer los curiosos, los optimistas, los que tengan más iniciativas, los que tengan más ganas de aprender, esos van a ser los que van a liderar el mundo que viene. Al final, esas características que he dicho, se aplican a las personas y se aplican a las empresas. Las empresas que se queden ancladas en el pasado, que no evolucionen, que no aprendan, que no cambien, que no incorporen la tecnología, pues tienen muchas posibilidades de desaparecer. O sea que las empresas, esa actitud que yo decía antes para nosotros, para los ciudadanos, tendrán que asumirla también las empresas. La universidad yo creo que tiene que cambiar mucho, la universidad tiene que ponerse las pilas también, tiene que responder a los grandes retos del mundo, no se puede quedar anclada en el pasado y tiene que meter mucho aire fresco, tiene que ser más proactiva, más dinámica. Yo creo que la universidad, por ejemplo, esta universidad, la Universidad Politécnica, es una maravilla, es una de las grandes universidades que tenemos en España y en Europa y es un ejemplo, pero yo pediría más cambio, más riesgo, más atacar problemas reales del mundo, menos endogamia, menos quedarse en investigar la última pata del último no sé cuántos y más ir a identificar grandes problemas y atacar esos grandes problemas, porque el mundo necesita la universidad, el mundo necesita a los investigadores de la universidad, a los profesores. La universidad también es muy necesaria para insuflar de optimismo y de ambición a los jóvenes, a los que pasan por las aulas. No puede ser que la gente pase por la universidad y salga deprimido de la carrera, tiene que salir con ganas de comerse el mundo y eso es también un papel de la universidad. Se va a acabar la edad del petróleo y viene la edad solar y eso va a tener un impacto muy positivo en todo lo que es cambio climático, medio ambiente, porque vamos a un mundo, todos los coches van a ser eléctricos, todos nosotros vamos a producir y consumir electricidad solar, entonces ese es un gran cambio. La entrada de la inteligencia artificial en todo lo que nos rodea, en todo, en la educación, en el campo, en la banca, yo qué sé, en todo, la inteligencia artificial lo va a impactar todo. Yo creo que la medicina también va a cambiar un montón, porque un montón de tecnologías que van a explotar esta década van a tener impacto en la medicina, con lo cual el diagnóstico temprano de enfermedades, el análisis del código genético, la modificación del código genético, yo creo que va a haber la inteligencia artificial, va a haber un montón de tecnologías que van a explotar y que van a tener impacto positivo en la medicina. Gracias. 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 Gracias.